Oye, Popó, yo quería cantarle a todas las chicas y todos los chicos una canción muy linda que se llama Don Pepito. ¿Don Pepito? Sí. Yo digo Don Pepito y ellos contestan, ¡Hola, Don José! Eso está muy bien. ¿Empezamos? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.